¡Aplausos! 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 Contigo quedando sin planos, vienes en este sol No hay conmigo ni de dudas, en las de tu mano No necesito cosas que vives de mi corazón Contigo no le tengo miedo, ni a la misma muerte Contigo vivas tan sencillas y las cosas que no No necesito cosas que vives de mi corazón No necesito cosas que vives de mi corazón Contigo sin planos, vienes en este sol No necesito cosas que vives de mi corazón Que suelta fuerte ese aplauso para ellos Enseguida vamos a hacer otra canción Y creo que...